HTC First, el primer smartphone con Facebook Home. Facebook ha presentado el pasado jueves desde su sede central de Melon Park, California, Facebook Home, una capa para Android que convierte los smartphones con el sistema operativo móvil de Google en un teléfono dominado por Facebook. Aunque Home será compatible con los últimos dispositivos actualmente en el mercado de varias compañías, el primer smartphone con Home es el HTC First. Durante 2012, la posibilidad de que Facebook lanzase al mercado su propio smartphone de la mano de la taiwanesa HTC era un rumor bastante extendido en el sector. Pese a que el propio fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, aseguró que desde la red social no contemplaban esta posibilidad. Los rumores volvieron a cobrar fuerza cuando Facebook anunció un evento relacionado con Android para el jueves pasado. El evento se produjo el jueves y desde las oficinas centrales de Facebook del Melon Park, Zuckerberg, desveló lo que la red social tenía preparado y el smartphone propio con HTC tampoco ha llegado. Sin embargo, lo que sí presentó es el nuevo Facebook Home, una capa para Android que pretende sustituir la actual pantalla de inicio del sistema operativo móvil de Google y junto a ella, el primer smartphone que la incorpora, el HTC First. En www.guiasamarillaspress.es encontrarás más información y las características del HTC First.